Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que buenas nos traen. Escuché unas voces celestiales y me dije, ¿acaso serán los ángeles? Ay, es que cantan muy bonito. Es que estábamos cantando para inspirarnos y encontrar a Santa. ¿Y cuál es el plan o qué onda? Seguir buscando, ¿verdad? ¿En dónde? Pero es que tenemos que estar preparados para buscar a Santa. Sí, yo también estoy de acuerdo y sugiero no involucrar a Gaby hasta tener la seguridad de que va a conocer a Santa. Eso sí. ¡No puede ser! ¿Qué? Chavos, ¿se acuerdan que le enviamos un e-mail a Santa? Sí, sí, sí. Pues ya respondió. ¡Ay, no manches! ¡Ay, no manches! Sí, decente, 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 puto, por lo norte, puto. ¿Y qué dice Santa? Nos dio una cita, pero no pueden ir, niños. Ay, no, 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 no. Si nosotros somos los que queremos ir. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a convencer a Santa para que puedan ir. Les prometo que vamos a hacer todo para que ustedes conozcan a Santa. ¿Sasquash? ¿Sasquash? Vámonos, 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 vámonos. ¡Uh! ¿Encontraron a Santa? ¿Qué creen? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué creen? ¿Qué? ¡Ya déjalo! Prometí que no iba a decir nada. Ay, tú y nos temo. No, yo no puedo decir nada. Lo único que les puedo decir es que va a ser un día inolvidable para todos. Es por acá, es por acá. A ver, ¿cuál es la dichosa sorpresa que tienen preparada, Maris? A ver, ma, si te la digo, ya no es sorpresa. Bueno, yo presiento que va a ser algo muy bonito. Sí. ¡Sian! ¡Ah, mira! No sabía que había fiesta. ¡Wow! ¿Y sabes? Todo esto es en honor a ti, mi Gaby, hermosísima. ¿A mí? Sí. ¿Por qué? Bueno, pues ya lo verás. A su asiento, señorita. Gracias. Atención, atención. Buen día. Buen día. Ya que estamos en estas épocas de Navidad, tengo el honor de presentarles a alguien muy especial. Es alguien que viene de muy lejos para saludarlos y en especial a una angelita. No me digan que va a venir. No, no, no. Bueno, bueno, para no hacerles el cuento largo, directamente desde el Polo Norte queda con ustedes... ¡Santa Claus! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Inespecialmente por ti, Gaby, y mira lo que te traje. ¡Mi muñeca! La tenía guardada desde el año pasado porque no me dio tiempo de pasar a tu casa, pero sabía que íbamos a tener este encuentro. Pensé que te habías olvidado de mí. Yo nunca me olvido de los niños, siempre estoy al pendiente de todos y me he dado cuenta que algunas veces estás triste, pero no tienes por qué. Tienes que disfrutar tu niñez porque es una etapa que no se volverá a repetir. ¿Me prometes que vas a ser feliz? Te lo prometo, Santa Claus. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Bravo!